El motivo de esta reunión es el Consejo de Seguridad Ciudadana, la cual venimos participando desde hace dos años desde que yo estoy acá en esta unidad regional, así que estoy trabajando con los vecinos en la problemática de seguridad que atañe a esta ciudad. Bien, y con respecto a lo que se habló en la reunión, ¿usted está de acuerdo o se está buscando una solución para el problema que plantean los vecinos? Exactamente, se está buscando en forma conjunta tratar de afrontar esta situación con la participación, bueno, como bien escuchabas, de la municipalidad por un lado, la policía por otro, los vecinos, pero todo con un mismo fin, o sea, la seguridad ciudadana. Se está tratando a nivel vecinal, no en forma individual, si bien los hechos que se han denunciado hemos tenido varios hechos esclarecidos, otros se están investigando, están en fase de investigación, perdón, y con respecto a las soluciones, bueno, se trata de dar una solución en línea general con mayor presencia, bien hemos hecho hincapié, como escuchaste, el tema de la aplicación del 911, que los móviles ya cuentan con un sistema de GPS, o sea, tenemos un contralor sobre las unidades, y bueno, y escuchamos los reclamos de los vecinos o la faltante, posible faltante, de móviles en algunos sectores, los cuales tratamos de cubrir con diagramas para el patrullaje. Se trataron, sí, algunas cuestiones puntuales que han sucedido en este último tiempo y que, bueno, preocupan a muchos de los integrantes de este grupo, y nos movilizó a que necesariamente organicemos alguna serie de encuentros con autoridades policiales, autoridades judiciales y de la política, legisladores fundamentalmente, para tratar de encontrarle al tema de la inseguridad una solución un poco más de fondo, porque, es decir, la inseguridad desde nuestro punto de vista no se combate solamente con más patrulleros en la calle, sino también con una actuación eficiente por parte de la justicia en cuanto al trato con el delincuente o con el procesado, y también acompañando con leyes que sean un poco más claras en torno al castigo que merece el culpable o el autor de un delito. El resultado que buscamos, indudablemente, tiene que ver con la prevención fundamentalmente y con que los hechos puntuales que se van sucediendo y que nos afectan a todos tengan solución, tengan una solución, un final feliz.